Bueno, ya estoy recibiendo a Maylen Fonseca, secretaria del Sindicato de los Trabajadores de la Gastronomía y Comercio aquí en Granma, y Jorge Rosales, quien es el vicepresidente de la Asociación de Culinarios en nuestra provincia de Granma. Bienvenidos a la revista Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te propongo Jorge, comenzar por supuesto con la dama, ¿verdad? De acuerdo. El próximo 4 de febrero es el Día del Trabajador del Sector del Comercio y la Gastronomía. ¿Qué actividades se han organizado en el territorio? Bueno, Yonel, sí, buenas tardes a ti y al equipo que te acompaña. El Sindicato de Comercio y la Gastronomía, como bien usted explica, estamos celebrando el Día 4, el Día del Trabajo del Sector, y comenzamos una amplia jornada que comenzó el día 28 con el aniversario 83 de la creación de la Central de Trabajadores de Cuba y que culmina el día 23 de febrero con la celebración del 60 aniversario de constitución del Ministerio de Comercio Interior. Hicimos la apertura de la jornada en todos los municipios con el encuentro de técnicas gastronómicas y comerciales a nivel municipal. La Universidad de Cuba es el que lleva todos los meses la canasta familiar a otras bodegas. Y tenemos también la universal y los frigoríficos, además del sector no estatal. Eso va a suceder el día 3 a las 6 de la tarde en el Cine Céspedes, donde al final también vamos a hacer un reconocimiento a algunas empresas que se destacaron en la provincia, porque a men de todo lo que sucedió el pasado 2021, creo que va a dar reconocimiento oportuno a los colectivos en toda la provincia. De ahí concluimos con una actividad festiva en Guajiro Natural, donde vamos a disfrutar de la actuación del maestro Cándido Fabrén, que nos va a brindar en esa tarde noche ese reconocimiento al sector. Y continuamos. El día 4, el Día del Sector, en el Museo Carlos Manuel de Céspedes, vamos a hacer patente la firma del Código de Ética y Conducta del Trabajador del Comercio y de la Gastronomía. Y luego abrimos ya el encuentro de técnicas gastronómicas de carácter provincial, que no concluye ahí. Porque de ese evento provincial, los trabajos que resulten relevantes, estaremos entonces a partir del día 18 en la capital del país, que cierra la jornada con un evento de carácter nacional, donde dice Fontanal y dice el sindicato que Granma no va a participar. Vamos a traer resultados para la provincia, vamos por el primer lugar. El día 9, como parte también de las actividades con los jóvenes que venimos haciendo ya, que damos el año pasado para el aniversario comandante, el 3 de agosto un destacamento con el nuevo artista del sector, cuyos compañeros estaremos mañana desarrollando cambios de labores, labores agrícolas al unísimo en toda la provincia, con la juventud y otros trabajadores también que van a participar en la siembra de boniato y otras actividades en la producción de alimentos. ¿Esto va a ser mañana? Eso va a ser mañana, día 2. El sábado, día 5, estaremos en la avenida Felino Figueredo, le esclarecemos bien a la población, desarrollando una feria de la gastronomía. Ahí no participa otro organismo del territorio, solamente es del sector de nosotros, también como parte del servicio al pueblo que al final es, como dice la frase nuestro apóstol, la escuela que nos compele a ser cada día mejores. Ahora, ¿esto va a ser avenida Felino Figueredo? Felino Figueredo hasta el bosque. ¿En qué tramo? ¿En toda la avenida? En toda la avenida hasta el bosque. Desde la intersección con el sábado, donde comienza el área de feria, Obaldo Herrera hasta el bosque. ¿Todo de gastronomía? Todo de la gastronomía, el comercio también va a los mercados ideales, van a prestar servicio. ¿En sábado? El sábado. ¿A qué hora van a abrir la feria? A las 7 de la mañana arrancamos con la feria, todo va a ser comida elaborada, porque es la gastronomía al final la que va a prestar el servicio. De ahí el domingo estaremos desarrollando en el béisbolito, invitamos a todos los gran meses y al pueblo de Bayamo, en un encuentro deportivo entre la empresa de comercio y gastronomía, y también hay otro equipo que va a participar, que dejamos eso de sorpresa para que todos los que estén evidentes... ¿Que van a jugar fútbol o béisbol? No, béisbol. ¿Béisbol? ¿O softball? Béisbol. Béisbol. Y va a estar un equipo de gastronomía, uno de comercio. De comercio. Y el otro es una sorpresa. El otro es una sorpresa. Y hay un grupo por ahí que va a tocar en el Guajiro Natural. Verde con punta, Cándido Fabré y su equipo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! ¡Está divinando! ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Cándido, maestro, un abrazo desde aquí, desde la revista Frecuencia 12. Cándido ve casi siempre este programa, cada vez que puede. Así que un abrazo para él. Es de esos músicos que están siempre al lado, de los que comparten el combate. Y dentro de los que comparten el combate, están los trabajadores del comercio y la gastronomía, que este día 4 van a celebrar su día. Y yo quiero reconocer la labor de los trabajadores de este sector. En medio de carencias, en medio de dificultades, en medio de la pandemia, cuando la crisis más dura de la pandemia, ahí estaban los trabajadores del sector, elaborando comida para llevar, llevándole comida a los barrios, trabajando en la zona roja, trabajando en los centros de aislamiento, garantizando la producción, muchas veces cocinando con leña, muchas veces el que no tenía que, digamos, elaborar la comida, pues se iba entonces en el camión o por sus medios a buscar la leña para que se pudiera cocinar en el restaurante o en el punto de venta que se habilitó, brindando servicio a domicilio sin tener las condiciones creadas, porque hay que destacar que muchos de los restaurantes que en zona, o sea, en la etapa epidémica, brindaron servicio a domicilio era con los recursos de los propios trabajadores. Y eso hay que reconocerlo. Y hay que reconocer también a los que desafortunadamente perdieron la vida en medio de la COVID y estaban ahí trabajando. Ejemplos hay muchos. Entonces llegue también a la familia de esos trabajadores del sector del comercio y la gastronomía, el homenaje también desde aquí, desde la revista Frecuencia. Yunel significará y además que también estaremos otorgando por la Asociación Nacional de la Culinaria cuatro medallas de la amistad por la colaboración a la provincia a cuatro personalidades prestigiosas de la provincia que también estaremos desarrollándolas en estos días de la jornada. Y que el encuentro con los jóvenes, el recorrido con los jóvenes por sitiales históricos lo vamos a hacer el miércoles día 9 desde la Portada de la Libertad, la de Májagua y el último recorrido terminamos en Dos Ríos, en Iguaní. También como parte de vincular a los jóvenes con la historia y fomentar los valores. Qué bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades en todas estas actividades que están desarrollando, de verdad. Y si en su cuadra vive un gastronómico, mire, felicítalo. Deje cinco minutos de lo que está haciendo a un lado y felicite a ese hombre o a esa mujer del sector porque son personas muy abnegadas. Un sector muy criticado también a veces, pero también de gente muy abnegada que trabaja muchísimo y que brindan un servicio de excelencia y del cual Granma todavía sigue siendo ejemplo para todo el país. Jorge, y un sector al que tú has pertenecido prácticamente toda la vida, ¿verdad? Cómo no, cómo no, seguro. De una manera u otra, pero has estado ahí cerca de ella. Cómo no. La asociación de culinarios con un vínculo muy estrecho porque de aquí sale parte de la formación de los trabajadores de ese sector. Estuvimos también toda esa etapa colaborando, haciendo, cocinando, todo eso que tú mencionabas, con gente muy abnegada, muy laboriosa en condiciones muy difíciles. Realmente muy difíciles. Sí, sí, sí. Bueno, Jorge, ¿qué tema has escogido para hoy? Yo te había propuesto que hablaras hoy de la cantina. Sí. No sé si... Lo vamos a dejar pendiente. Realmente empezamos a hacer algunas cosas con la cantina, pero bueno, lo más inmediato es informarle a la audiencia del programa que estamos trabajando en función de rescatar la comida china. Porque la comida china está muy arraigada en esta parte del país. Hubo una migración china importante y ya lo hemos abordado en otros programas. Pero bueno, pretendemos trabajar y ya de hecho comenzamos ayer con el Xin Hai de Bayamo un taller de actualización en comida china que se va a convertir en un curso que vamos a ofertar posteriormente en la casa social nuestra para seguir difundiendo esta cocina que es una cocina muy sana, que es una cocina muy práctica y que lamentablemente se ha dejado de lado, pero bueno, en instalaciones como la de Bayamo, el Xin Hai y el Jansen de Manzano. El Jansen de Manzano. No deben faltar, no deben faltar. Realmente, esa es la idea como parte del perfeccionamiento de la gastronomía que se impulsa en estos momentos. No, y cualquiera piensa que comida china era arroz frito y mariposita. No, no, hay mucho más. Para nada. Este libro estamos... Se puede consultar en la escuela. Las personas que estén interesadas lo pueden ver allí y lo pueden trabajar. Se pueden acercar cualquier duda que tengan sobre la comida china de la cual conocemos apenas la mariposita, la sopa, el chosuey, el arroz frito, que tiene muchas variantes porque hay una migración que se fue a Japón, de China se fue a Japón, se fue a Corea, una viene a Estados Unidos que es la más inmediata. Hay varios tipos de elaboraciones en función del origen del plato. Bueno, ya lo saben los televidentes. Gracias, Jorge, por este acercamiento también a la cultura culinaria china. Al final nosotros somos ese gran ejiaco donde lo mismo usted recibe el congri, que el arroz blanco, que el moro es cristiano, que una mariposita o un arroz frito, ¿verdad? Según. Por el chosuey. El chosuey lo estaban haciendo hace un tiempo atrás en el 1500 nos ofertaban. ¿Cómo no? No sé si habrá todavía. No, no hay. ¿Ustedes no ofertas en la casa social? No, todavía, todavía. ¿Todavía? Queremos sumarnos todo este empeño y tratar de divulgar más estos platos. Perfecto. Bueno, pues son las 12 con 33 minutos aquí en la revista Frecuencia.